Y atención a este informe, en el deporte competitivo el karateka Guillermo Ramírez aprovecha su potencial deportivo internacional para transmitir y dejar un buen mensaje entre sus alumnos. Una cámara de hora 13 pudo confirmar la comunión entre maestro y alumnos. La motivación de Guillermo Ramírez para seguir figurando en los campeonatos internacionales tiene una base infantil. Estímulo deportivo que ahora dio sus frutos en el Abierto Panamericano de Panamá. En la categoría mía se hizo alrededor de cuatro peleas, dos personas de Panamá, se le ganó a Costa Rica y la final fue con una persona de Panamá también. Título que también transmite felicidad a todos sus pupilos. Es el mejor profesor de karate y que ha ganado muchos trofeos grandes. Aunque para algunos pequeños la memoria se detiene en otros asuntos. Que los gana la sobra y la nariz. Y para otros la historia se combina con más disciplinas. Me caí en patinaje, por eso es lo que tengo acá. Bueno, eso fue una experiencia. Estar aquí con el profe es una experiencia muy, pero muy bacana. Sin embargo, para Memo hace parte del incentivo hacia próximos campeonatos internacionales. Nos sirve a nosotros como preparación para eventos como el campeonato de Turquía, el campeonato de Austria, el campeonato de Okinawa. Ramírez espera la confirmación oficial para viajar a Austria la próxima semana y lograr así la puntuación hacia el ciclo olímpico del próximo año.